Y a bailar con Paquito el chocolatero ¡Ey! 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 Las calles de todo el pueblo se visten por todas partes Con el aire de la fiesta al golpe de los timbales Al paso de las comparsas portando sobre estas tardes Los moros y los cristianos nos ponemos en posición ¡Ey! 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 A gozar con Paquito el chocolatero ¡Vamos Paquito! ¡Que siga la fiesta! En el centro de la plaza se abrazan todos hermanos Formando juntos un muro esperando con emoción Aquí suenen las trompetas y juntos gritar al aire Con el calor de la fiesta ¡Por ahí Cristiana! ¡Por ahí Cristiana! ¡Todos juntos! ¡Tres! 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 ¡Tres Vamos Paquito, que siga la fiesta ¡Ole Paquito! ¡Se pone en casa! ¡Se pone en casa! ¡Se pone en casa! ¡Se pone en casa! ¡Se pone en casa, ¿se hace? ¡Viene yo! Gracias por ver el video.